¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy ya ha pasado la euforia de las navidades, del turrón, del roscón, del polvorón, nos lo hemos comido todo y ahora ¿qué es lo que toca? Pero entre que toca y no toca, vaciamos la despensa, nos comemos las sobras, que ya me dijisteis ayer en Instagram arroba mimo de mami, que es lo que estabais haciendo, vamos a ver varios truquitos para vernos más esbeltas y estilizadas, aunque aún no lo estemos Lo primero, punto número uno, fuera el volumen. Añadir volumen al volumen no va a ser nunca buena idea, o sea, lo que he hecho yo mangas anchas, drapeados, volantes, fuera. Algo ajustado y sin volumen va a ser siempre una mejor opción ¡Ojo al ajustado! Cuando digo ajustado no digo repretado, que entonces el efecto es el contrario Si esa prenda ajustada pero no arrepretada le añadís un cinturoncito fino, veis que el efecto siempre va a ser más estilizado Mirad con cinturón y sin cinturón Segundo, tonos oscuros en total look, o sea, de arriba a abajo No tiene por qué ser necesariamente negro, podéis combinar azul marino, burdeos, gris, verde botella Dicen que el blanco causa el mismo efecto del negro pero con más luz, o sea, de arriba a abajo que estilice igual que el negro Se trata de crear una continuidad óptica de arriba a abajo sin que haya ningún elemento que lo corte Tercero y muy importante, la talla Es verdad que ahora, a mí, voy a hablar de mí, no voy a hablar de vosotras, sino de mí Todo me va un poco así como pequeño Si me empeño en ponerme algo pequeño, aún se me va a ver más grande Y si me pongo algo aún más grande que yo, volumen al volumen, ya hemos dicho que no es buena idea Así que hay que encontrar eso que no nos aprete, que nos vaya bien, que sea de nuestra nueva talla Y yo os puedo decir que como tengo este gen de la prehistoria, o sea, este gen que retiene todo en cuanto como para mí, por si acaso, vienen mal dadas Esto es algo que dice mi hermana, que no pasa a mi familia Y me veo en esta tesitura así como varias veces Pues siempre tengo unos pantalones, unos leggings, unas mallas de esta nueva talla Para estas ocasiones poder ir cómoda y no ir sin oxígeno Porque eso sí que no es bueno Cuatro temas estampados De momento los tenemos que aparcar Sobre todo los que son así muy, muy, muy grandes Volumen al volumen, se nos va a ver más grandes Como mucho, mucho, un estampadito pequeño Un lunar, aunque ya veis que también se me ve más grande que con el vestido negro Cuanto más oscuro, más liso y más mate, más estilizadas os vais a ver Tema 5, tema escotes Cuanto más pegado a la cara, más redondito nos vamos a ver A medida que vayamos viendo piel, mayor será ese efecto de continuidad óptica Que va a hacer que nos veamos más estilizados El cuello pico es el que gana Y si es cuello redondo, cuanto más abierto y más pies se vea, nos veremos mejor Si nos ponemos un cuello pico y un collar redondo al cuello, aquí ajustado Peor Hace lo contrario de lo que queremos conseguir Corta visualmente y entonces en vez de alargar, nos acorta Si queremos collares, ya bien sea con cuello pico o con cuello redondo Que sean largos para alargar Y ahora voy por el truco por el que tendría que haber empezado Que es el de la brocha Lo mismo que los tonos oscuros en el cuerpo Lo vamos a hacer en la cara Nos ponemos como si tuviéramos la cara chupada Y con polvitos oscuros Oscurecemos justo esa zona Y seguimos afinando con color oscuro en los laterales de la cara Desde un poquito más arriba de la sien hacia abajo Con el tema del pelo pasa lo mismo que con la ropa Cuanto más volumen, dará mayor volumen Si no tenemos el largo suficiente para poderlo recoger Liso, liso, lisito, cuanto más liso mejor Si lo tenemos largo y nos lo podemos recoger Moño arriba, coleta arriba Cuanto más arriba, más alargamos En mi caso como la coleta alta me queda muy cortita y no me gusta Me echo dos coletas para que parezca que tengo una pero larga Una arriba y otra un poquito más abajo La de arriba tapa la goma de la de abajo y parece más larga Y hay truco hasta para elegir pendientes Si queremos afinar la cara, de momento pendientes largos Nada de bolas redondas, ni de aros redondos Cuanto más largos y estrechos sean, mayor será el efecto de esbeltez Y como en todo no hay verdades absolutas Cada uno tenemos un cuerpo que nos encanta tal y como somos Al final se trata de ir compensando o disimular o realzar las zonas que queremos realzar Que tenemos las piernas muy finitas y engordamos de aquí a aquí Pues un color oscuro arriba Y en lo finito nos podemos poner un color que destaque De hecho ahí se van a ir los ojos y nadie va a ver el resto Y como lo que tenemos todas claro que no es por estética Que no queremos utilizar una talla 36 si la que nos corresponde es una 40 Se trata de tener hábitos saludables, comer moderadamente, comer sano Hacer ejercicio que ya lo sabemos que tenemos que hacerlo Como he dicho antes todas nos queremos mucho, mucho Así como estamos Así que desde mañana miércoles os espero en Instagram Arroba Mimo de Mami Para compartir igual que hicimos el año pasado Todas esas cosas que nos van a animar a estar mejor, a comer mejor, a tener hábitos mejores El hashtag del año pasado que elegisteis vosotras fue Rosquillas pa' tu prima No sé si queréis otro, si queréis cambiarlo Si seguimos con este, decídmelo en los comentarios Así que ahí os espero para ayudarnos, motivarnos entre todas Porque lo vamos a conseguir Momento, momento que no os he dicho Si os ha gustado el vídeo, dedito arriba Si no os habéis suscrito, lo podéis hacer aquí, dando la carita Y ahora sí, un besito y hasta el jueves Adiós